¿Qué es el Ecolab SRL? Mi nombre es Aldo Marenco, soy director general de Ecolab SRL, la primera empresa de Argentina y de Latinoamérica a fabricar Ecodopler. Bueno, después de muchos años de trabajar en el mercado de ultrasonido y viendo todos los problemas que causa tener equipos no fabricados en Argentina, todos los problemas de post-venta y problemas de mantenimiento, se nos ocurrió que era una buena oportunidad para comenzar la fabricación en la Argentina y traer una nueva tecnología a un país de Latinoamérica que es el único que fabrica. Cuando decidimos la fabricación del equipo, pensamos en un grupo multidisciplinario para hacer un producto compacto y confiable para todo el mercado. Mi nombre es Cristóbal Papendik, soy diseño industrial, socio de la empresa Didymo. Didymo es una compañía de diseño que desarrolla productos para salud y sobre todo generar negocios exitosos para nuestros clientes. El diseño estuvo basado en varios ejes. Tenemos que tener en cuenta que es un equipo que cada 20 minutos se realiza un estudio en una institución médica, por lo cual es una herramienta de trabajo. Entonces, se trabajó muchísimo en lo que tiene que ver con la ergonomía, en cómo lograr que para el usuario sea intuitivo, no solo en cuestiones visuales, sino también táctiles. Piensen que la interfase del equipo con la persona es la pantalla y es la sensación de su mano sobre el tablero. Un gran problema que hay con este tipo de equipos es que los cables de los transductores, que es la pieza de mano con la cual se hace el estudio, se suelen romper justamente porque quedan colgando o quedan apoyados sobre el piso. En este diseño en particular se hizo principal hincapié en lograr que ese problema no exista. Los principales beneficios de hacer un equipo de este tipo en la Argentina tienen que ver con pensarlo, con las necesidades de los mercados locales y regionales y sobre todo lo que tiene que ver con postventa. El hecho de ser nacional y tener un fácil acceso a lo que son los repuestos, a la reparación, a la postventa, hace que sea un diferencial y hace que sea una gran ventaja tener un equipo de origen nacional. No es la primera vez que participamos en Innovar, ya hemos participado en ocasiones anteriores y la verdad que nos pareció que era una gran oportunidad presentar a este equipo en particular que tiene factores de innovación, que tiene la particularidad de ser el primer ecógrafo fabricado en Latinoamérica con cerca del 85% de sus partes son de fabricación nacional y nos pareció que era una gran oportunidad presentarlo a Innovar por la calidad a la cual se había llegado en este caso. Hay que participar en Innovar porque es una vidriera, es un lugar donde mostrar tu producto más allá de tu mercado, lo compartís con toda la sociedad y la verdad que es muy lindo tener un reconocimiento externo al mercado donde uno trabaja y es un reconocimiento al haber apostado a la fabricación nacional. Gracias. 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 Gracias.